...en los comentarios, gran equipo de producción y de técnica de Fox Sports, relatos de Hernán de Lorenzi, la primera pelota es para Paulo Díaz, uno de los que sabe ganar en este escenario, ya estaremos repasando los que se han ido con victoria de acá, que no son muchos, al fin y al cabo, pero Paulo Díaz... ...es momento de aquietar un poco el ritmo, de manejar el desarrollo del partido, teniendo la pelota, manejándola con criterio... ...en otros deportes se pide minuto, ¿no? En esto, en Concepción, para jugar con Nebulense... ...y el jueves con Boca, en Venezuela, levanta Díaz, larga, inalcanzable, imposible esa... ...a diferencia de los otros nueve que tiene River, Rondón y Borja, Beltrán es un futbolista muy habituado a presionar... ...ojo acá, recupera la pelota de Strong, viene para Ortega, Triberio para el segundo, Triberio, gol... ...métros de la paz para el goleador... ...ha prendido fuego, Triberio, ¿no? Recordamos en los cuartos de final de 2017, en Copa Libertadores, River perdió 3-0 con Bitterman en Bolivia, después... ...todos recuerdan a la reacción de River en la vuelta, ganando 8-0... ...en aquella serie...